¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha hecho a ella? Usted es una persona de la tercera edad, no te debe de tratar mal tampoco. La otra vez me tomó un video de los que asintó que dijo que ella no quería tener mi edad, que ella no le gustaría estar como estoy yo así, que no le gustaría estar, le dije, le dije, mira, le dije, tú ni sabes si vas a llegar a esa edad, le dije. Luego la otra vez me dijo que voy a dar 10 dólares para que limpies sus zapatos, y le dije yo, le digo, yo no compro ese poco porque no quiero, le dije, si a ti te gustan los de marca, pues es tu problema, pero a mí no me gusta comprar, no así, es bien, es bien grosera. ¿Usted qué quiere que se haga al respecto? Qué bueno que se está haciendo el abuso. Usted sabe que usted puede reportar a Natalie por abuso emocional y también abuso, bueno, abuso emocional casi físico porque la viene a usted a, pues a maltratar. Usted como persona, como ciudadana de este país, usted puede defenderse y personas como Natalie pueden ir hasta la cárcel. Y yo me tomo una pastilla, un, este, una, como sea, espirina en la mañana porque venir aquí es mucha presión, es mucha presión estar aquí, mire, yo nomás le veo qué pasa con su teléfono y yo no me estoy fijando a ver si me graba o no me graba, que yo le puse ahí que no me tiene que grabar, no me tiene que grabar. Pero usted nos da a nosotros el permiso de grabar, la verdad, señora, porque usted está haciendo una denuncia. Muy bien. ¿Qué mensaje le mandaría a la gente? A don Pedro, en especial a don Pedro, que don Pedro ha sido el artista de hacer esta mujer famosa. Pues que, que, que le diga que ella debe de ser humilde, que no debe de ser, de ser grosera con nosotros, porque ella es muy grosera, es muy grosera ella. Yo le digo a la gente, si la conocieran como es, no habían de apoyarla, no la habían de apoyar.